Hola amigos de Checa Autoruta de Escapié, soy Jose, hoy estamos en el centro de la Ciudad de México. Soy Alejandro y estamos en la ofrenda en el Tapanco de los Enanos. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Desde el tiempo de los aztecas se hace culto a la muerte. Cuando los españoles llegaron hubo cambios al poner las ofrendas. Ahora abajo vamos a comprar todas las ofrendas. En algunas ofrendas se usan arcos como puerta para los muertos. Le hacen un camino de flores para que los muertos vean lo que les prepararon los vivos. La Catrina fue inventada por José Guadalupe Posada y es una figura en estas fechas. Bueno amigos de Chacao, turno del escape. Esto es todo por el Día de Muertos. Sí, aquí en el Tapango de los Enanos. Síguenos en redes sociales. Hasta la próxima.